... Continuamos con más de primera página conversando con el señor Carlos González, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Le dejaba dos preguntas, cuáles son las principales dificultades que en materia de insumos está enfrentando el sector y también cuán necesario e importante es el incentivo del Ejecutivo para el sector privado en materia de vivienda. Sí, mira, efectivamente tenemos problemas serios de insumos, todo lo que es el material de acero y cemento sigue crítico, sigue grave. Últimamente se ha unido a esto todo lo que es la dificultad en cables, en materiales importados, ascensores, todo eso ha dificultado y la escasez de divisas, por supuesto, ha potenciado todo este problema. Pero yo digo, siempre digo, que lo principal, el principal insumo que necesitamos es confianza. Si no hay confianza, mira, tú puedes tener todos los insumos del mundo, pero no vas a construir viviendas, no vas a construir las viviendas en la cantidad y en la calidad adecuada. ¿Por qué cree usted que no confía el Ejecutivo en el sector privado? Yo pienso que no confía, no confía porque es un plan de acción, el plan de la patria sí lo contempla nosotros en materia de promoción de viviendas, estamos excluidos de los planes del gobierno. Por sin embargo, no podemos dejar de pensar, dejar de analizar que el sector privado construyó el 70% de las viviendas formales de este país y uno de los grandes problemas de la misión vivienda es precisamente ese, que no contempla que el sector privado sea un colaborador, sea un aliado importante dentro del plan, siendo el plan misión vivienda un buen plan, un plan que hacía falta. La misión vivienda consideran ustedes que ha sido un plan efectivo, algunos sectores, por ejemplo, de la oposición, y me permito quizás meter un poco la política en el tema, pero se ha denunciado que no ha cumplido la meta. Hay un déficit en este momento de más de 3 millones de viviendas, según declaraciones del actual presidente de la Cámara, Aquiles Martini, sin embargo, también hay una caída en la construcción de más de 25%, lo que va de año 2015, pero la misión vivienda sí ha logrado dignificar quizás espacios o aguas. La misión vivienda era un plan necesario, como ha habido otros planes en el pasado, Mancobrero y Navi, la misión vivienda era un plan necesario, era importante estimar el déficit exacto, eso lo hizo la misión vivienda con el censo que se hizo. Ahora, de allí a la efectividad que se plantea, no, definitivamente ha sido una misión inefectiva, precisamente, fundamentalmente, porque el sector privado no está involucrado. El sector público es ejecutor de todas las políticas, y si el sector público ha funcionado inadecuadamente en otros sectores, ¿por qué vamos a pretender que en construcción lo van a hacer bien? Realmente, el sector privado es quien debe hacer las viviendas, el sector público lo que debe hacer, y ahí voy a la otra parte de tu pregunta, por supuesto, es importantísimo el contacto con el sector público. Si nosotros tenemos contacto con el sector público y el sector público crea los incentivos, crea los apoyos adecuados, podemos incluso duplicar lo que está haciendo la misión vivienda en términos y condiciones incluso superiores a lo que se está haciendo en la actualidad. Según el análisis que ustedes han podido realizar, ¿qué han determinado con respecto a esta distorsión de precios en cuanto a las viviendas? ¿Ustedes consideran necesario que hay que dolarizar el sector inmobiliario? ¿Y qué pasa con el mercado secundario? Porque los alquileres también son una realidad. En su momento se creó la ley de arrendamientos que iba a determinar el precio por el metro cuadrado, por la ubicación del terreno donde estaba. Sin embargo, es notorio consultar una página en internet o buscar en el periódico, quizás en algún clasificado, y no hay viviendas en alquiler. La gente tiene miedo de alquilar sus viviendas. Tenemos dos problemas gravísimos. El primero, el que ya hablamos de la vivienda primaria, que es inexistente, no hay nuevas viviendas. Y el segundo, el que acaba de mencionar, el tema del arrendamiento, que son dos fuentes importantes de suministro de viviendas para el mercado. En el caso del arrendamiento, simplemente ha tendido a desaparecer por la sencilla razón de que la ley coactó los derechos de los propietarios de viviendas. Y los propietarios de viviendas en este país son mucha gente. No existen grandes corporaciones dueñas de edificios. No, no. En general, los propietarios de viviendas que desean alquilar son gente como tú y como yo, que tienen su apartamentico, que compraron en algún momento y lo están alquilando. Por supuesto, al cerrar estas dos vías, el arrendamiento y la vivienda primaria, el mercado queda en manos del mercado secundario, que son las personas que tienen que vender su vivienda para comprar otra o eventualmente para irse del país. Entonces, cuando hablamos de la dolarización, yo siempre he dicho que esto es un mito, lo de la dolarización. Un mito en el sentido de que porque una página web haya dicho hace 15 días que subió el dólar 40%, no quiere decir que todo el mercado inmobiliario subió un 40%. Eso es absurdo pensarlo. El mercado inmobiliario, sin embargo, hace referencia al dólar porque no tenemos ninguna información oficial respecto a la divisa. Si tuviésemos algún mecanismo que, de alguna manera, valorara el dólar en su justa proporción, esto sería totalmente averso. Ahora, ¿cómo le dices tú a una persona que tiene como único bien su apartamento y de repente desea irse del país? ¿Cómo pretendes tú que esa persona no haga una referencia a su valor en dólar de un apartamento, sea en Caricuado, en el Valle, en el Paraíso, donde sea? Señor González, me quedan solo segundos para despedir. ¿Cuál es el llamado entonces del sector inmobiliario al Ejecutivo? Mira, el llamado es a concertar. Ya puse dos ejemplos al principio de dos cosas bien hechas. ¿Por qué no lo hacemos bien en vivienda? ¿Por qué no nos sentamos a conversar sobre precios, sobre valores, sobre condiciones, sobre confianza? ¿Están totalmente dispuestos a trabajar junto al Ejecutivo Nacional? Por supuesto que sí. Si nos sacan por la puerta, nos metemos la ventana, de verdad que queremos hablar y queremos concertar con el Estado. Es la única manera de hacer cosas. Muchísimas gracias al señor Carlos González, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y actual presidente recién electo, pero asume, como lo dijimos al inicio de esta entrevista, el próximo 17 de junio, con quien conversamos, por supuesto, sobre cómo se mueve el sector inmobiliario.